¡Un helado! ¡Un helado! ¡Ey! ¡Un helado terracero! ¿Qué te lo ponen? ¿Qué te lo ponen? ¡Ahora es mucho! ¡Ahora es mucho! ¡Sí, también! ¡Un poco! ¡Oh! ¡Qué lejos! ¡Sombrito! ¡A ver, a ver! ¡Sí! ¡Vuele, huele! ¡Un chocolate! ¡Yo no llego! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡El helado! ¡El helado! ¡El helado! ¡Ya hemos terminado! ¡Sí! ¡Cayó! ¡Oh, huele! ¡El helado! ¡El helado! ¡Un minuto! ¡Sí! ¡Pues lamento deciros que no es en un minuto! ¡Es en un minuto! ¡No lo entiendo! ¡Franquilito! ¡Sí! ¡Estos holandeses son unos mentirosos! ¡En cinco minutos! ¡Es unos minutos! ¡De España! ¡Es unos minutos de España! ¡Ah, eso sí! ¿Quién quiere chocolate? ¡Nadie quiere chocolate! ¡Nadie quiere chocolate! ¡Nadie quiere chocolate! ¡Nada! ¡Eso! ¡Solo vele! ¡Yo! ¡Yo eso! ¡Yo paso eso! ¡Eso! ¡Guau! ¡Chocolate en media hora! ¡Mucho! ¡No! 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 ¡No!